¿Me gusta? ¿Sí? ¿Me encanta? ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Sí! Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liz Müller y hoy les traigo la reseña de una nueva cajita llamada Trendy Matte. Es una cajita mexicana, la cual nos dice que va a traer productos de belleza en general y en ocasiones también un accesorio. Yo he checado y he visto que los accesorios por lo regular son de Forever 21. No sé si todo el tiempo es igual. Las cajitas, creo entender a lo que estuve leyendo, barean un poco. No son todas exactamente iguales, pero compensan unas cosas con otras. Eso es lo que yo leí, es la primera vez que la pido. Y bueno, vamos a ver y a descubrir qué es lo que trae esta cajita mexicana de Trendy Matte. Tiene un costo, si no me equivoco, de $249 pesos. Si no estoy equivocada, no sé si $249 o $269. Pero esto ya es con envío a todo lo que es la República Mexicana. Vamos a descubrir cómo viene, qué trae y bueno, pues a ver si nos gusta. Bueno, de esta manera recibí la cajita. Tiene unas cositas de papelitos de colores. Como pueden ver aquí, viene extremadamente protegida. En eso no escatimaron para nada. Y aquí puedo ver que viene una tarjetita con un mensajito muy bonito. No pienses tanto en el futuro. Vive el presente. Y bueno, pues un mensaje muy motivador. También puedo darme cuenta que por la parte de afuera viene un producto. Les voy a comentar que este producto viene muy bien. Aparte de las burbujas, traía una bolsa. Y esto es de L'Oreal. Es un spray que da textura, si no me equivoco. Y pues es un beach spray. Es de 50 mililitros y bueno, pues me gusta, me gusta este spray. Vamos a ver qué tal. Y bueno, como tal, esta es la bolsita. Esta bolsita Trendy Matte que trae este listoncito rosadito, muy bonito. Y viene envuelta en este papel moradito. Puedo ver que es una bolsita negra. Con unas estrellitas así, diminutas, diminutas. Y creo que están perforadas. Sí, están perforadas. No tienen ningún tipo de, pues, de como tela protectora por adentro. Vamos a abrirla para ver qué es lo que contiene. Les repito, vienen demasiado, demasiado protegidos los productos. Eso es muy bueno. Aquí, como pueden ver. Y veo una cajita. Esta es de Hard Candy. Miren qué bonita. Está esta, no sé, todavía no he leído si es un rubor, un bronzer. Pero miren qué bonito el empaque. Miren, es una cajita. Se cierra. Qué bonito. Me gustó mucho este producto. Muy original, muy original. Bueno, vamos a seguir viendo. Aquí hay otro empaque. Creo que son, bueno, este es un lápiz. Es un lápiz de color moradito. No veo la marca del lápiz. Muy bonito el color, muy grande. Creo que es de Wet n Wild. Es de Wet n Wild este lápiz. Y bueno, pues, vamos a calarlo también. Y aquí veo una brocha. Esta es una brocha de E.L.F. La 100, no, 1825 de E.L.F. Muy bien. Una brocha para aplicar pigmento. Y este labial que la verdad no conozco esta marca. Ahí disculpen, pero no, este labial no lo sé. Me encanta porque es color rojo y ya saben que a mí me gustan los rojos. Y bueno, pues, creo que ya son todos los productos que vienen aquí. La verdad, me decepcioné un poquito porque yo esperaba un accesorio que creo decía venía un accesorio de Forever 21. Bueno, pero bueno, igual y en esta ocasión no me tocó a mí. La cajita me gustó por dos de los productos, pero... Para serles sincera, me quedó a deber un poquito. Tenía mucho más expectativa. Eso sí, lo de Heart Candy me fascinó. Y bueno, pues, déjenme sus comentarios a ver ustedes qué opinan de Trendy Matt. ¡Gracias! ¡Gracias!